Hola, me placer mucho saludarte en esta oración para la noche que comenzamos invocando a Dios, sintiendo su presencia y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa, que se manifiesta en tu acción creadora, Dios Padre, en tu acción salvadora, Dios Hijo, en tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Especialmente te doy gracias por tus dores particulares en este día, por los momentos positivos, las situaciones placenteras, agradables, en las cuales me he sentido bien y de las cuales hago memoria en este momento. Y gracias también por los momentos negativos, por todo aquello que en mi comportamiento haya sido ocasión de dolor, de tristeza, inclusive de reconocimiento de mi propia debilidad. Ahora, tú permites que todo esto ocurra para que yo reconozca la necesidad que tengo de ti. Ayúdame a reconocer cada vez más y mejor tu acción amorosa en mi vida y también a descubrir tu voluntad para ponerla en práctica con tu gracia. En el Evangelio de hoy, Jesús nos trae esta parábola. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó, un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena y creció y dio una buena cosecha hasta de cien granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte. Los que tienen oídos, oigan. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje. Y los reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. De modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente con respecto a tu enseñanza en la parábola del sembrador. Reviso mi comportamiento. ¿Qué debo hacer para ser tierra buena? ¿Me cuido de no distraerme y así darle lugar al maligno para que impida mi recepción y comprensión de la palabra de Dios? ¿Procuro mantenerme firme en mis propósitos acordes con la palabra de Dios o soy inconstante y sucumbo fácilmente ante las dificultades? ¿Me dejo llevar por los apegos o afectos desordenados hacia lo material, descuidando lo espiritual? Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por mis faltas de disposición para ser tierra buena, que reciba con fruto tu palabra. Propongo la enmienda, Señor Jesús. Prometo en adelante poner cuanto esté de mi parte, con tu ayuda, para disponerme a ser tierra buena. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Concluimos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor Rotor. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor, y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas un sueño reparador y un feliz día de mañana.